En la que algún día se convirtió en la ciudad más tranquila de México, sigue habiendo casos de violencia, asesinatos. Hablamos del Distrito Federal, en este caso en la delegación Iztapalapa, el día de ayer localizaron el cuerpo de dos personas, un hombre y una mujer. Fueron asesinados a tiros y después fueron hallados en la cajuela de un vehículo en calles de la colonia Campestre del Potrero de la delegación Iztapalapa. Alrededor de las 12 fue cuando vecinos reportaron a patrulleros de la Secretaría de Seguridad Pública que en la calle Camino Real, esquina Condalias, se encontraba estacionado un vehículo sospechoso. Los policías acudieron a este lugar para inspeccionar el vehículo Ford Focus, donde hallaron los cuerpos de un hombre y una mujer de entre los 30 y 35 años de edad aproximadamente. Los cadáveres presentaban heridas de bala, pero por el momento no se determinaron cuántas ni de qué calibre de arma de fuego. El vehículo fue remolcado con una grúa hacia la coordinación territorial de Iztapalapa 9, luego de que el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los sucesos y los cuerpos fueron llevados al servicio médico forense. Esta es la Ciudad de México, el día de hoy, nada menos ayer hablaba con una persona en relación a esto. Dejó de ser la ciudad de la tranquilidad que en algún momento fue y se ha convertido en otro lugar igual de violento y va creciendo que cualquier otro sitio del país.